Gracias por levantarse con nosotros cada mañana. Hoy tenemos la visita de una reina de belleza. Nos acompaña Constanza Báez, Miss Ecuador 2013, para contarnos cómo se está preparando para el Miss Universo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Cuéntanos qué haces por visita aquí en Nueva York. Te comento que nos invitaron para el pregón de la batalla del Pichincha que organiza la comunidad de ecuatorianos. No solo a mí, sino a cuatro de las finalistas. También estuvimos aquí compartiendo con la comunidad ecuatoriana. Muy contentas y emocionadas de poder venir acá a Nueva York y dejar un pedacito de nuestro país aquí y compartir esa emoción todos juntos. Constanza, ¿cómo te estás preparando para el Miss Universo? Bueno, te cuento que en todo lo que es la organización Miss Ecuador nos da mucha preparación en lo que es dicción, pasarela, la expresión corporal. Muchas cosas que se necesitan para ir a representar como se debe a un país. Para ir a dejar el nombre de tu país muy en alto. Y son pequeñas cosas que uno debe perfeccionar para ir a un concurso internacional. Y también me imagino que las prepararán como para la parte de la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque como ya sabemos, en el último certamen, no a todos les fue bien con esa parte. Bueno, sí, yo creo que lo más importante es saber manejar los nervios. Estar segura de ti misma, saber que ese es tu momento, que ese es tu espacio. Y estar segura de ti misma y estar tranquila, relajada, que con fe y con la fe de Dios, todo se puede. ¿Qué piensas que va a hacer que Ecuador sea diferente y que llegue a las 10 semifinalistas en este Miss Universo? Bueno, yo creo, no pienso hacer nada diferente porque yo considero que todos los años hemos estado muy bien representadas. Pero yo creo que es muy importante llevarlo como somos los ecuatorianos, ¿no? Esa sencillez, ese carisma que nos representa a todos los latinos también. Ser yo misma, que es lo más importante. Llevar igual, tratar de llamar la atención con ese carisma que nos representa, como te menciono. Y dar todo de mí y tratar de dejar y poder, si Dios quiere, llegar entre las finalistas y, si Dios quiere, mi Universo, ¿no? De las reinas latinas, ¿a quién ves como tu competencia más fuerte? Bueno, todas las reinas latinas son espectaculares, la verdad. No hay ni una que no sea una competencia. Bueno, yo considero que todas tenemos la oportunidad, no solo física, sino también intelectualmente, para llegar a ser Miss Universo. Tú eres economista, Constanza. Sí. ¿Qué piensas hacer después del Miss Universo? ¿Piensas continuar con tu carrera? Bueno, por supuesto, no solo con mi carrera, sino también hacer una maestría. Nosotros tenemos lo que es una empresa familiar. Así que, por supuesto, después del Miss Ecuador y, si Dios quiere, el Miss Universo, voy a seguir con mi carrera, con mis estudios y mi parte profesional, perfeccionarla. Me dicen que recientemente estuviste en un desfile, en el desfile ecuatoriano de Nueva York. ¿Cómo ves a la comunidad ecuatoriana fuera de tu país? Bueno, la verdad es que son personas sumamente luchadoras. Para mí es un orgullo ver ese empeño de superación. Parece sumamente emocionada porque las personas, obviamente, sacrifican muchísimo para poder estar aquí. Y muy emotiva. Y para mí es, como digo, un orgullo ver cómo se han ido superando. Pero igual, todo, como digo, nuestro país es único y los invito igual a todos los ecuatorianos que están ahorita en Nueva York, que se tengan esa oportunidad de regresar, ¿no? De regresar a nuestro país, el Ecuador, y sumamente contenta de poder haber compartido con ellos y representarlos aquí. Y espero que no sean ni la primera ni la última vez que me inviten. Muchísimas gracias, Constanza, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, un placer estar contigo. Igualmente.